La barra programática que le ofrece Aguascalientes TV es variada, ya que hay entretenimiento para todas las edades. Y en esta época de feria no es la excepción, ya que la diversión llegó para alegrar a los más pequeños del hogar. Peques de Feria es el programa que conducen Karina, Dana y Daniela en punto de las 4.30 de la tarde y a través del cual se ofrece a toda la familia las opciones que existen dentro del área ferial para que visiten la berbera abrileña y pasen un rato agradable. Ya estamos aquí de Peques de Feria y también los queremos invitar de lunes a domingo de 4.30 a 6 de la tarde a que no se pierdan nuestro programa porque les vamos a tener información, caricaturas, además de mucha diversión porque nos hemos animado a hacer cosas muy intrépidas, ¿verdad Dani? Ay, así es, Dana, apenas va una semana de la feria y ustedes ya hasta se cambiaron el look, ¿verdad? Vimos que Dana tenía una peluca de arco iris y pues Karina andaba muy güera y también las tres nos pusimos muy intrépidas. Música, diversión, baile, alegría y muchos lugares por conocer es tan solo un poco de lo que presenta el programa infantil con el objetivo de ofrecer un espacio televisivo a los niños mediante el cual puedan conocer de manera sana lo que Aguascalientes tiene para ellos. Recuerden que también estamos viendo cosas muy culturales, ya fuimos al pabellón de posada celebrando sus 100 años, los antojitos también, los helados artesanales, bueno pues la verdad que muchas cosas para que no se pierdan el programa. Así que los invitamos en Peques de Feria. Así que no lo olvide, de lunes a domingo de 4.30 a 6 de la tarde, solo por la señal de Radio y Televisión de Aguascalientes, informó Marta Marroquín. Como todos sabemos en esta Feria Nacional de San Marcos 2013...